Hola mis chicas, hola mis chicos. Bueno, hoy estaremos haciendo una rica receta. Vamos a hacer pollo guisado quemado en azúcar. Entonces vamos a comenzar a decir los ingredientes. Antes de todo, quisiera pedirle que se suscriban a mi canal apoyándome y ustedes saben que yo escribo la receta debajo del video. En la casilla debajo del video están todas mis recetas paso a paso. Así pueden apuntarlas, anotarlas bien, tomar la medida exacta de la receta y hacerlos en casa. Espero les guste esta receta. Vamos a comenzar. Tenemos el adobo light. Es rico y tranquilo, sin tanta sal. Adobo light. Ese adobo es, bueno, tiene sal, pero no tanto como los regulares. Entonces tenemos aquí un sobre de cubito de pollo o caldo de pollo. Y tenemos uno de culantro y achiote. Uno solo vamos a utilizar de cada uno. Aquí tenemos mi rico y suculento sofrito. No sé si recuerdan la receta del sofrito. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos tres cucharadas de sofrito. Cucharada como esta, con la que se come sopa, comemos avena, regular. Tres cucharadas. Tenemos una cebolla completa, mediana, enrodada, picada ya previamente. Y tenemos una cucharada de ajo picado. Tenemos aquí el cilantro, también picadito. Y tenemos una cuchara grande de azúcar. Esa es la medida bastante bien porque no queremos tampoco que nos quede muy dulce. Y tenemos un cuarto de taza de aceite. No sé si pueden apreciar bien. Yo les voy a dejar todo por escrito debajo del video. Entonces aquí piqué un poquito de pimiento. No piqué tanto porque como ustedes pueden saber, en mi sofrito tenemos todos estos ingredientes. El único que no está es la cebolla. Bueno, pasamos a sazonar el pollo. Que no se me olvide, como siempre que no se me olvide, que también tenemos el orégano para sazonar el pollo ahora mismo. Entonces, de este orégano yo solo voy a utilizar una cucharada de orégano. Espero les guste mi receta y vamos a comenzar. En esta receta vamos a echar cuatro cucharadas de adobo. Yo lo hago al ojo, pero para que quede bien, vamos a polvorearle. Aquí tenemos una cucharada. Vamos por la próxima. Dos. Y vamos a ir moviendo. Vamos a echar dos primero y luego vamos a ir distribuyendo. Quede riquísimo. Y le echamos la próxima. Aquí vamos para echar las otras dos cucharadas de adobo. Ya habíamos polvoreado dos. Ahora van las otras dos. Recuerden que son cuatro. ¿Ok? Para que nuestro pollo nos quede riquísimo. Aquí va la última. Serían cuatro en total. Se ve mucho, pero el pollo absorbe mucho la sal. Para que no nos quede sin sabor, tenemos que hacerlo de esta manera. Bueno, aquí vamos a echar la cucharada, la cucharada de orégano. Miren qué rico está quedando nuestro pollo. Ok, eso era lo que yo quería del pollo. Echarle el orégano y el adobo. Estos ingredientes que están aquí, se lo vamos a echar según se vaya sofriendo el pollo en la azúcar. Vamos a echar el pollo con solo estos dos ingredientes. Que serían el orégano y el adobo. Bueno, aquí estamos. Vamos a echar el aceite. Ya el caldero está caliente. Echamos el aceite. Recuerden que es esta cantidad, un cuarto de taza de aceite. Y según se vaya calentando, ya está sonando. Vamos a echarle el azúcar. La distribuimos. Tenemos que distribuir el azúcar con el aceite. De esta forma. Tengan mucho cuidado porque esto quema tremendamente. Con mucha precaución distribuimos hasta que se vaya quemando todo. Pueden ver, así se va poniendo el azúcar. Tienen que seguir moviéndolo. Cuando el azúcar esté tomando ese color, no esperen que se ponga muy oscura. Inmediatamente ese es el momento preciso de echar nuestro pollo. Y tengan mucho cuidado que esto va a sufrir bastante fuerte. Bueno, vamos a dejarlo sofreír de ese lado. Y luego, una vez que ya dure como unos 5 minutos sofriéndose de ese lado, pasamos a voltearlo. Bueno, aquí tenemos el pollo. Se está sofriendo. Eso es lo que vamos a buscar. Que se ponga más oscuro. Que tome su color. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo abierto. Para que siga sofriendo. Y chequeemos que no se nos queme. Que no se pegue. Vamos a echarle, ya que está doradito, vamos a echarle nuestras especias. Recuerden que dejé esto para lo último. Cuando estuviera previamente doradito, bien rico. Vamos a echarle cereduca en nuestra cebollita. Cebollita. Debeoslado. Echemos el cilantro. El ajo. Y los ingredientes que picamos. Y con esto estoy sosteniendo también el video. Y vamos a moverlo con todo el los ingredientes ahí tenemos la cebolla, el ajo aquí tenemos todos nuestros ingredientes nada más falta el sofrito y aquí está el sofrito, lo vamos a echar a todo nuestro pollo completito que rico que difícil vamos a seguir moliendo todos nuestros ingredientes, ahí tenemos la cebolla el sofrito, todos nuestros ingredientes sofriéndose con el pollo vamos a echar los sobrecitos de caldo de pollo y una taza de agua vamos a disolverlo en una taza de agua que le vamos a echar al pollo para que empiece a guisar a elvir vamos a disolverlo aquí en esta tacita tenemos será nuestro caldito para el pollo una tacita de agua y le vamos a disolver luego vamos a echarle otra taza más cuando veamos que se esté secando le echamos otra taza más hasta que esté nuestro suculento pollo ya ahora lo vamos a dejar hervir con su tapita vamos a taparlo y recuerden y recuerden estarlo chequeando cuando esté casi seco entonces le echamos otra taza más de agua ya tiene todos los ingredientes ya lo que falta es que hierva y que esté este rico pollo ok, aquí vamos seguimos moviendo nuestro pollo ya lo destapé como ven ya se está volviendo a sacar vamos a echarle nuevamente nuestra segunda taza de agua recuerden que quedó un poquito del polvo no fue que le eche más es la misma taza pero con agua nueva para que siga hirviendo nuestro pollo hasta que esté ya lo que queda es muy poco para tener nuestro pollo listo ya ven como está quedando el color y vamos a taparlo y dejarlo hervir ya la próxima vez que lo destapé ya está listo su pollo así quedó nuestro pollo ya llegamos al final de nuestra receta así quedó nuestro pollo vamos a sacarlo para que no siga secándose vamos a dejarle su caldito que sabe riquísimo si quieren le pueden echar rodada de cebolla o de pimiento algunas veces yo lo hago bueno como les puedo contar quedó riquísimo hay que probarlo espero les guste mi receta recuerden que son dos tazas de agua y el sazón el sazón de color y el sazón caldo de pollo yo se la disuelvo a las dos tazas es pollo guisado quemado en azúcar o sofrito en azúcar saben les voy a dejar la receta con todos los ingredientes debajo del video en la capsulita ahí yo les dejo todo todo escrito para que puedan llevar paso a paso la receta espero les gusten si tienen alguna pregunta me pueden dejar sus comentarios y por favor suscríbanse a mi canal que es nuevo voy a subir más videos de receta y muchos postres que se hacen espero les gusten bueno yo voy a comer no sé ustedes pero este pollo está riquísimo y lo voy a acompañar con este arrocito y esta rica habichuelita que está ahí bueno nos vemos que pasen un excelente día y espero les gusten suscríbanse a mi canal bye así quedó mi riquísimo pollo esta receta es pollo guisado quemado en azúcar mmm rico quedó muy rico espero les haya gustado suscríbase a mi canal voy a traer diferentes recetas y miren con que voy a acompañar mi rico pollo esta es la comidita de hoy pollito guisado quemado en azúcar con tostones habichuelita y arrocito blanco suscríbanse bye y y y y y y y y